La Cámara de Apelaciones de Nueva York confirmó hoy la situación de desacato en la que se encuentra la Argentina, que ya había dispuesto este hombre, que es el juez Griesa, pero la decisión había sido apelada por los abogados de nuestro país. Es el hombre que lleva la denuncia que presentaron en su momento los holdouts. Esto se refiere a la decisión de la Argentina de ignorar un fallo con el cual teníamos que pagar como país 1.300 millones de dólares a los llamados fondos buitre. A pesar de que el gobierno rechazó el desacato días atrás ante la Cámara, el organismo dictaminó en contra del país. La decisión que favorece el pedido de uno de los fondos buitre se conoció esta tarde y está expresada en apenas dos líneas. En ellas se afirma que la apelación de la Argentina queda desestimada y que queda firme la solicitud del fondo NML para que se mantenga el desacato. La decisión es un grave revés para la Argentina, aunque el ministro Kicillof sostuvo hace unos días que no tiene efectos operativos. La decisión fue aplicada por primera vez en septiembre pasado a raíz del plan del gobierno para mover los pagos de la deuda de Nueva York a Buenos Aires. Según el magistrado norteamericano, la Argentina buscaba eludir las obligaciones con los demandantes y mover los asuntos de la deuda soberana lejos de Estados Unidos.